Muchas gracias por acompañar esta fiesta. Bienvenidos a quienes nos visitan. Es muy difícil decir palabras distintas, diferentes, a las que se han escuchado hasta ahora. Porque en realidad, en casos como este, cuando nuestra boca habla, la boca expresa los sentimientos del corazón y en este caso en particular hay muchos sentimientos encontrados por la realidad que hoy vive la institución, por el recuerdo de quienes dejaron tantas horas, tanto esfuerzo, tanto sacrificio para poder llegar a esta realidad. Como todas las instituciones, como esta familia, como decía recién el presidente, tiene sus momentos difíciles, tiene sus momentos que sirven para la alegría, para el disfrute, como sucede en todas las instituciones y como sucede en todas las familias. Particularmente me siento parte integrante de todo esto porque prácticamente cuando esto nacía tomamos la decisión desde el municipio de clausurar esto, este lugar que era el basural del pueblo, de la ciudad después, por más de 50 años, con todo lo que eso significaba, estar aquí y cuando venían los vientos del sud o del este, sufrir las consecuencias de lo que significaba la basura en este lugar. Y prácticamente en un año, en menos de un año, pudimos trabajar para clausurarlo. Recién nos acordábamos de que 3.300 camionadas de tierra y de escombro sirvieron para recuperar este lugar. Y no dudamos ni un instante porque veíamos en una institución naciente las ganas, el interés, el fervor, poner esfuerzo para que se constituyeran lo que hoy es, con un crecimiento constante, con un cambio generacional también. Y sirve esto para demostrar que cuando nos proponemos algo lo podemos lograr. Eso sí, cuando las ideas que por allí nos surgen, las convertimos en realidad con constancia, con continuidad, haciendo un trabajo, como siempre decimos, sustentable. Este es un ejemplo y creo que nos tiene que servir a los sancarlinos para sentirnos orgullosos. Yo siempre digo, y no me canso de decirlo, que esta ciudad es lo que significan todas y cada una de sus instituciones lideradas por la institución mayor de la ciudad que es el municipio. Ojalá que podamos en comunidades como esta, como la nuestra, seguir viviendo estos acontecimientos. Y que la emoción demuestre cuánto se quiere lo que uno hace. Porque él no puede hablar, porque la emoción lo invade, porque tiene en sí, dentro de él, muchos sentimientos encontrados. Pero esos sentimientos encontrados sirven para que a la hora de trabajar estén todos poniendo lo mejor de sí para que se pueda sostener. Demos gracias a Dios, a la Virgen, que todos los años acompañan allá en Guadalupe, porque evidentemente ellos marcan el camino para que podamos seguir aquí, en esta institución, y los sancarlinos, poner todo lo mejor de nosotros para que tengamos una ciudad que sea orgullo para nosotros y que tengamos la alegría de vivir en ella. Felicitaciones y por muchos, muchos años más. Gracias.